Bienvenidos a Universo ES Y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy Amando Moreno en el once ideal de la USL Joven talento salvadoreño Christopher Castañeda empieza una serie de pruebas en varios equipos profesionales de Brasil Enrico Dueña será oficializado con el top OSS de los Países Bajos Y jugador de la Academia del Barcelona saca su pasaporte salvadoreño Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Recuerda que si quieres apoyar este proyecto te puedes hacer miembro del canal Acá bajito en el botoncito que dice unirse Y si quieres publicitar tu emprendimiento empresa También me puedes enviar un correo que lo dejaré en la descripción Y sin más arrancamos Amando Moreno tras sufrir una larga lesión la temporada pasada Y de esta manera ausentarse también de la selección por dicho motivo Ha vuelto a encontrar un nivel altísimo futbolísticamente Con cerca de 6 goles en la actual temporada en 20-21 partidos Y un par de asistencias Siendo uno de los jugadores más destacados en la USL Y de los más importantes para su equipo en New Mexico En el último partido volvió a firmar una espectacular actuación Permitiéndole ser elegido en el once ideal de la USL Su equipo lo felicitó con el siguiente post en sus redes oficiales La asistencia y el gol de Amando Moreno Ante el Sacramento Republic Le otorgó ser elegido en el once ideal de la USL Championship Así que excelente noticia para Amando Moreno Creo que es la tercera o segunda vez que es elegido para el once En la presente temporada Siendo uno de los goleadores para su equipo También un jugador bastante destacado en la USL Así que muy bien para Amando Moreno Esperemos que siga con esa racha positiva Y ese gran nivel de cara a futuras convocatorias con la selección Y por supuesto a ver si se le abre el mercado O puede fichar en otras ligas Pasamos a la siguiente noticia Estaremos hablando de un joven talento salvadoreño Christopher Castañeda Que va a realizar una serie de pruebas en varios equipos en Brasil Recuerden que meses atrás les había comentado Que el joven talento salvadoreño Christopher Estaría realizando varias pruebas en diversos equipos profesionales de Brasil Estas pruebas son mediante invitación tras darle seguimiento Y venirlo evaluando al jugador en sus distintas participaciones En las diversas academias de formación En las cuales ha venido participando en torneos importantes A nivel de categorías menores Y como saben siempre les hemos ido informando Chris ha venido quemando categorías en estas academias de formación Y ahora buscará dar el salto a una cantera de un equipo profesional en Brasil El primer reto lo tuve el día de ayer Ya que se presentó a las pruebas del FC Atlético Cearense En las cuales dejó buenas sensaciones Y pasó este primer filtro El día de hoy ya se darán las últimas pruebas definitivas Para ver si pueden ingresar a dicha institución Esperemos que logre pasar esto Y en los próximos días esperemos poder confirmar esta noticia También he de comentar que Chris estará viajando En los primeros días de octubre a Rio de Janeiro Donde le han agendado y confirmado Unas pruebas con un equipo de la primera división de Brasil Así que también hay importantes noticias para Chris Y por supuesto deseándole el mayor de los éxitos Y pueda finalmente dar ese salto de las diferentes academias Ya a una cantera de un equipo profesional en Brasil Más adelante estaremos informando muchas más novedades Acerca de este joven talento salvadoreño Pasamos a la siguiente noticia Enrico Dueñas era oficializado con el Top OSS de los Países Bajos Y es que Selecta Talent Hugo Alvarado Scouting oficial de la selección de El Salvador Mediante su red oficial de Twitter Confirmó esta información y posteaba lo siguiente En las próximas horas será oficial el regreso de Enrico Dueñas Hernández A la RDC 2, la segunda división de los Países Bajos Con el Top OSS suerte era lo que publicaba pues Selecta Talent Así que estaremos atentos a que en próximas horas se confirme esta noticia O mal bien haga oficial la incorporación de Enrico Dueñas a dicha institución Que ha jugado cerca de 4 partidos o realizado toda la pretemporada Marcando cerca de 3 goles y una asistencia Si no me equivoco muy buenos números para Enrico Dueñas Y esperemos que finalmente este equipo sea la plataforma y la catapulta Para que regresar a ese buen nivel también que tenía Enrico Dueñas Así que hemos visto que está pasando con Amando Moreno Esperemos que sea con Dueñas y por supuesto que todo esto se vea reflejado A nivel de selecciones Pasamos a la última novedad y es que jugador de la Academia del Barcelona Saca su pasaporte salvadoreño Estamos hablando de Joshua Sosa de 15 años Que juega en la Academia del Barcelona en Estados Unidos Y que disputa la MLS Next Es un jugador ambidiestro Posee raíces salvadoreñas y también guatemaltecas Pero ayer culminó su trámite y sacó el pasaporte salvadoreño Y es que así nos confirmaba esta noticia legionario-slv Que ya saben vayan a seguirlo A sus cuentas de Instagram y Twitter Que posteaba lo siguiente El delantero de la Academia del Barcelona Ya tiene todo listo para representar a la selecta Y es que el consulado general de El Salvador en Chicago Estados Unidos También posteaba y decía Joshua Sosa tramitó su pasaporte como salvadoreño Para ingresarse en la selección sub-17 de fútbol de El Salvador Estamos listos para recibirlo Comentaba También es una noticia muy positiva Ya que es un jugador que viene destacando muchísimo En dicha Academia del Barcelona en los Estados Unidos Más que todo en este nivel competitivo Que es la MLS Next Donde ha marcado varios goles Siempre ha estado destacando Importante que desde ya pues Podamos irlo siguiendo Y que tenga los papeles en regla Para una futura convocatoria con El Salvador Esto aún en categorías menores Recuerda que si quieres salir en próximos videos No te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre nuestros videos Y no te olvides de que si quieres apoyar este proyecto Puedes hacerte miembro del canal Y también recuerda que tenemos una serie de videos Bastante interesantes de análisis También revisando jugadores en el extranjero Noticias que te pasaron por alto Pues acá las tenemos en varios videos subidos Puedes ingresar al canal Y ver de toda esa gama de contenido Que tenemos acá creado justamente para ti Ahora y sin más Yo me despido Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.